... ... ... Basta ver la violencia del impacto y el estado en que quedó el auto del piloto argentino Ricardo Viller, luego de perder el control y estrellarse contra el público para pensar que solamente la fortuna impidió que hubiera más víctimas Camilo La Sujeda, de 30 años que era parte del público, murió en el mismo lugar y el joven de 19 años Víctor Mancilla Zuliebre falleció camino al hospital de Punta Arenas Las escenas captadas segundos después del accidente, revelan las precarias condiciones de seguridad de la carrera La mala visibilidad y la peligrosa ubicación de miles de espectadores en el norte de la pista, demostraba que esta versión de las tres horas de Natales era una apuesta demasiado arriesgada Antes de la carrera, Carabineros advirtió a las autoridades que era mejor no realizar la prueba, sin embargo, se vio el vamos pero las autoridades hicieron un caso omiso y autorizaron la tradicional prueba Aquellos aspectos que contenían una abierta debilidad nosotros las transformamos en fortaleza específicamente a través de exigencias que se le hicieron a los organizadores de la prueba Las exigencias no se cumplieron o bien, no fueron suficientes Minutos antes de la tragedia ya un vehículo se había salido de la pista poniendo en riesgo la vida de los espectadores una señal que pasó inadvertida La desorganización era tal que fue el mismo público además al que intentó detener la carrera luego del fatal accidente En el hospital de Punta Arenas se recuperan los cuatro heridos graves que sobrevivieron a esta tragedia Fue todo muy rápido Un amigo me dice cuidado y de ahí ya no me acuerdo nada más quedé abajo de un vehículo particular que estaba muy cerca Claramente no estaban las condiciones de seguridad la primera prioridad en un evento de este tipo Las tres horas de Natales es una prueba de las denominadas turismo y se corre hace 22 años Esta es la primera vez que hay víctimas fatales Sin embargo, en el año 2001 la pésima visibilidad del camino hizo que 14 autos protagonizaran una colisión múltiple dejando decenas de heridos La acción de este año fue más trágica Dejó dos víctimas fatales y el piloto del auto que protagonizó el accidente el argentino Ricardo Viller quedó detenido por cuasi delito de homicidio La justicia deberá aclarar además quién es el responsable de una carrera que según carabineros nunca se debió correr Claro, es una de las carreras más tradicionales del sur y llama la atención que tantos años justamente no se tomen medidas elementales de seguridad Cuando ya había habido varios casos digamos de alerta Muy triste lo que ocurrió ojalá se recuperen los heridos Seguimos ahora con noticias Gracias por ver el video